Iglesia de San Francisco de Paula el Nuevo La zona en donde se encuentra esta iglesia se llamó Malambo, por la existencia de cofradías de negros que se asentaron en los alrededores. Siempre fue el arrabal de la ciudad, zona fértil para ermitas, iglesias, conventos y hospitales, para menesterosos de cuya atención siempre se encargaban las órdenes religiosas. Esta iglesia se llama actualmente Santuario del Perpetuo Socorro, pero originalmente se llamó San Francisco de Paula el Nuevo. La razón del nuevo es porque hay un viejo a unas cuadras de aquí, que hasta el día de hoy se llama San Francisco de Paula. Es fácil confundirlas, pero es ahí donde se estableció una ermita dedicada a Nuestra Señora del Socorro en 1615, nombre similar a la actual para confirmar que muchas cosas dan vueltas. Cambió el nombre cuando adquirieron el terreno los Padres Mínimos de San Francisco de Paula. Con el tiempo construyeron su convento que se arruinó en el terremoto de 1746. Adquirieron un nuevo terreno en este lugar a donde se mudaron en 1812. La iglesia sin embargo quedó inconclusa. No se terminaron sus torres, tampoco su portada lateral. Tiene una fachada sencilla con columnas dóricas y una hornacina superior. Por dentro es una iglesia de tres naves y un sencillo altar. A pesar de la sencillez, guarda la historia de una de las múltiples órdenes religiosas que se asentaron en la capital. Y hoy la iglesia le pertenece a los padres redentoristas franceses. Este es el otro patrimonio limeño que embellece a la ciudad. Iglesia de San Francisco de Paula el Nuevo. Nuestra Lima del Bicentenario.